Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que mañana por la... Este micrófono... Siempre se me olvida colocarlo. Bueno, les cuento que mañana por la noche ya publico el video que les había prometido acerca de la configuración de Microsoft Linux, o sea, el subsistema de Linux que corre en Windows 10, lo que se conoce como Windows Bash que es un Ubuntu 14.04 corriendo como un subsistema en Windows. Ya habíamos visto en un video que grabé anteriormente que va a salir aquí en la tarjeta interactiva. En este video vimos la instalación de esta herramienta que tiene Microsoft, que es poder correr un Ubuntu 14.04 en Linux en Windows perdón que es correr Ubuntu 14.04 en Windows También vimos otro que está aquí en esta otra tarjeta interactiva que fue como montar en ese mismo subsistema de Linux en Windows el Linux que el video se llama Make Your Terminal Green Again y pues había quedado con ustedes en hacer un segundo video de tres es una serie de tres apartando el del Make Your Terminal Green Again una serie de tres videos en los cuales les mostraba la instalación que ya está la configuración que falta y la usabilidad entonces vamos por la configuración mañana por la noche no más bien el lunes a la madrugada porque sería a las 12 de la madrugada del lunes sería más o menos unas 7 de la noche hora España les voy a estar bueno el video ya está programado para que para que se publique a esa hora entonces quiero que estén ustedes pendientes de él pues los que los que les interese el tema bueno con respecto al contenido de otros canales recuerden que yo tengo dos canales adicionales apenas están empezando que son EFOX El Gordo Friki y Weekend Warrior yo mañana voy a jugar Airsoft el Airsoft es un juego para los que no pues me han seguido que son nuevos es un juego que yo tengo como hobby uno de mis tantos hobbies que es un juego de simulación militar es un deporte de simulación militar en el cual se usan réplicas neumáticas de armas no son reales son réplicas neumáticas que disparan balines de plástico de 6 milímetros y esos balines impactan duelen un poco como en el paintball pero no dejan marca entonces uno se debe salir por honor ya es un juego supuestamente honorable aunque en todo juego donde está la decisión de uno siempre pues va a haber un tramposo entonces mañana voy a jugar y voy a hacerles un video bueno voy a hacer varios videos voy a hacer un video en el cual les muestro como pues el equipo que se necesita para jugar Airsoft equipo básico se los voy a mostrar con el equipo que yo voy a llevar luego voy a hacer grabaciones del gameplay es decir el juego las partidas del juego y pues también voy a ver si puedo hacer un video con el equipo con los integrantes del equipo mostrando sus réplicas describir sus réplicas todavía no tengo claro como lo voy a hacer pero voy voy a tratar de hacer un video también de eso entonces ahí vamos a ver que es lo que sale también les quiero recordar que hay estos dos canales que yo tengo pues necesito llegar a los 100 suscriptores en cada uno para que me den el como la posibilidad de sacar una URL personalizada eso sucede cuando uno llega a los 100 suscriptores la URL personalizada es colocar por ejemplo youtube slash c slash y gordo fliki o weekend warrior ya porque ahora el nombre del canal es un hash de letras que no es como muy fácil de grabarse por decirlo así entonces pues para los que me quieran colaborar aquí abajo están los los dos canales del de fox el gordo friki y el de weekend warrior también los tengo acá en esa tarjeta interactiva que va a salir aquí entonces no es más acuérdense de que quedan dos días para lo lo del concurso de la raspberry pi 3 para que sigan concursando no se desanimen y no es más me despido yo soy desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática ah bueno y compartan este video suscríbanse y denle like si les gustó chao